Así como se tiñen los picos de las montañas cuando va muriendo el sol Así tiene que ser el color del fuego de nuestro gran amor No dejes nacer en tu alma la duda por comentarios que te haga la gente No dejes que nuestro amor destruya quienes te aconsejan irresponsablemente No se puede medir la altura de una montaña por sufrimientos que a uno le ocasione tratar de escalar su cima Mujer no midas mi amor por comentarios que te haga la gente Recuerda siempre lo bueno y lo bello que tú viste en mí Nunca las cosas en que me equivoqué Hoy yo creo que el mejor de mis errores Es no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida Y por llevarte en el alma prendida Es que me duele verte sufrir Y por llevarte en el alma prendida Es que me duele verte sufrir ¡Ay hombre! ¡Con sentimiento! ¡Ay hombre! ¡Con sentimiento! ¡Ay hombre! Por la presencia de las nubes Así tiene que ser la pureza mi vida ¡Ay hombre! Por la presencia de las nubes Y por la presencia de las nubes Hoy yo creo que el mejor de las nubes Hoy yo creo que el mejor de mis errores Es no haber comprendido que tú eres el sentido de mi vida Y por llevarte en el alma prendida Es que me duele verte sufrir Y por llevarte en el alma prendida Es que me duele verte sufrir Y por llevarte en el alma prendida Es que me duele verte sufrir